¡Uh! ¡Uh! Unas temas nuevas vamos a ir mostrando para su gente ¡Uh! ¿Uh? ¿u da una imagen? ¡Uh! 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 Un segundo de mi tierra ¡Ella nos llega a hoy! ¡Hey! ¡Una novia la cabeza! ¡Soy el burlejo con el dueño! ¡Y firewall como pánese! ¡Gracias por ver! No hay gusto, se erró a mi ser Es un ingreso, no hay gusto Se erró a mi ser Se erró a mi ser Se erró a mi ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!